Mi nombre es José María Barceló, soy del departamento de arquitectura de computadores y os explicaré un poco la especialidad de tecnologías de la información. Es una especialidad que está relacionada con el mundo de Internet en general y de los sistemas distribuidos, sistemas operativos y las redes. Os he puesto aquí un poco una especie de taxonomía de todo el mundo de las tecnologías de la información. Aunque haya mucha información, básicamente podemos verlos como cinco puntos verticales. Os he puesto un poco la definición de lo que es tecnologías de la información. Una de ellas estaría más relacionada, si empezamos por la parte del interfaz de usuario, tenemos por un lado todo lo que son las aplicaciones, por otro lado todo lo que son los dispositivos y los sistemas operativos, como son los sensores, smartphones, consolas, sistemas operativos, por lo que es el software relacionado con la interfaz de usuario. Tenemos por otro lado toda la parte de conectividad a Internet. La parte de conectividad va desde el acceso a Internet, desde los proveedores de servicios de Internet, hasta las redes de acceso, hasta puntos neutros, el corazón de todo lo que son las operadoras de telecomunicaciones en Internet. Tenéis por otro lado todas las tecnologías de servicios que permiten conectar servicios. Tenéis desde Cloud Computing, tenéis las redes de contenido, tenéis todos los sistemas de pago de anuncios, de advertising. Luego tenéis toda una parte de servicios online, donde tenéis redes sociales, tenéis contenido en general, Yahoo, Wikipedia, acceso a periódicos, búsquedas, entretenimiento, transacciones. Y luego tenéis los derechos de contenido, todo lo que es multimedia, tenéis texto, datos, audio y también lo que es gaming, books. Es decir, toda la parte de tecnologías de información cubra absolutamente toda la generación de todos estos aspectos, en sus distintas vertientes. Entonces, un poco, ejemplos de cosas que hacemos en Tecnologías de la Información. Yo la definiría como una especialidad en la que se integran sistemas. Es decir, hay un poquito de todo. Hay gente que piensa que es una especialidad que es solamente el hardware, es falso, el hardware es mínimo, hay un poquito, pero no hay mucho. Hay software, también hay. También hay definición de lo que es una arquitectura de un sistema. En realidad, muchas veces, cuando estáis en un proyecto de ingeniería, a día de hoy, pues hay muchos aspectos. Hay que integrar muchas tecnologías. Es posible que tengáis hardware. Por ejemplo, si queréis poner sensores y queréis conectarlos en Internet, en una Smart City, pues tenéis que poner los sensores, tenéis que calibrarlos, tenéis que transmitir la información, tenéis que almacenarla. Igual, tenéis al final un montón de datos, con lo cual tenéis un proyecto de Big Data. Es decir, tenéis un montón de cosas y de tecnologías por ahí en medio, en las cuales tenéis que integrarlas de cierta manera para tener un proyecto de ingeniería de algo. Pues un poco la especialidad va tratando todas las distintas vertientes de un proyecto de este estilo en la cual hay multitud de tecnologías en las cuales tenéis que integrar para conseguir algo. Por tanto, hay software, hay sistemas operativos, hay sistemas distribuidos, hay redes, hay un poquito de todo. Os he puesto aquí un poquito por ejemplos, va desde, por ejemplo, el diseño de data centers, el diseño de servicios de Internet, toda la parte de comunicaciones móviles o inalámbricas. Pensar que, por ejemplo, Barcelona está catalogada como una de las 10 ciudades punteras en tecnologías de la información y precisamente en el ámbito de inalámbricos, de sistemas tanto móviles como wireless como Internet de las cosas, como una de las más punteras en Europa en investigación y desarrollo y empresas y startups en todo este área. Buscaría dentro de todo lo que es la especialidad, el tema de cloud computing, el departamento de tecnologías de la información de una empresa, todas las empresas, sean de lo que sean, sean de Yogurres, el Corte Inglés, el Metro de Barcelona, una empresa farmacéutica, Endesa, tienen un departamento de tecnología de la información con toda una batería de ingenieros que tienen que gestionar todo lo que es la parte informática de la empresa. Sería toda la parte esta de la red corporativa. Temas de sistemas operativos, sistemas distribuidos, seguridad informática, toda la parte de aplicaciones distribuidas. A día de hoy la gran cantidad de aplicaciones están en red, o sea, raramente antes hace 15-20 años estaban en un servidor, hoy en día está todo en red, está todo conectado a Internet, por lo tanto la información a veces está en distintos repositorios y totalmente distribuida, overlays, Internet de las cosas, Smart Cities, ya no me cabían más palabrejas por ahí y no he seguido. Las asignaturas, pues básicamente están divididas como en un triángulo en tres partes, una de las sistemas operativos, sistemas distribuidos y la parte de redes. En redes tenéis desde la parte de diseño de ISPs o de departamentos de tecnologías de la información, a toda la parte de inalámbricos o de operadora. Sistemas operativos, tenéis desde la administración del sistema operativo al diseño y rendimiento de los sistemas operativos para todas sus vertientes, en la parte de aplicaciones distribuidas y sistemas distribuidos, pues tenéis la información en distintos repositorios, toda la parte de centros de procesamiento de datos, etc. Las que están amarillos son obligatorias, las que están en azul son elementarias. La descripción de las asignaturas, pues no voy a entrar en ellas porque a fin de cuentas lo tenéis en la guía docente y podéis mirar un poquito lo que hay en cada una de ellas. Respecto un poquito a las salidas profesionales, nos vamos a preguntar, bueno, si alguien hace esta especialidad, ¿tiene o no tiene salidas profesionales? La verdad es que a veces es difícil venderlo. Yo lo que he hecho ha sido preguntar cuántos TCGs tenemos en empresa y cuántos no, para saber un poco un parámetro, porque yo no sé la gente que termina la carrera si acaba de reponedor en Mercadona o acaba haciendo informático, ¿no? Pero sí sé que los que hacen el TFG en empresa, en la especialidad, tienen que estar relacionados con la especialidad, ¿no? Entonces tienes TFGs de modalidad A, B, C y D, la A son los que se realizan en los departamentos de la UPC, los B son en empresa, los C son en movilidad, los Erasmus, y los D son los que se hacen en empresas en extranjero, creo que también en el resto de España. Pues nuestra especialidad, desde que empezó la especialidad, prácticamente tenemos el 35% lo han hecho en la UPC, pero el 60% casi casi lo han hecho en empresa. Lo que significa que la gente que hace la especialidad no le cuesta encontrar trabajo relacionado con la especialidad, ¿no? Ya que el TFG es obligatorio que sea en una temática de la especialidad, ¿no? Lo que pasa es que tiene buenos números y que un 60% de nuestros estudiantes, pues fácilmente, ya cuando está en el último año de carrera, hace el TFG en la empresa. No les buscamos trabajo nosotros, lo digo porque me vino uno hace un año diciendo que quería hacerlo en la empresa y que le dijera yo en qué empresa podía hacerlo. Y dije, bueno, yo qué sé, vete al INEM o vete a la agencia de, yo qué sé. Los estudiantes se buscan la vida, pero fácilmente encuentran trabajo relacionado con lo que estudia, con lo que es la especialidad. ¿Y respecto...? ¿Qué trabajas cuando terminas? ¿La especialidad? Pues hay muchos sitios, ¿no? Tenéis desde departamentos de tecnologías de la información, como os he comentado, todas las empresas tienen departamentos súper grandes y pensáis, por ejemplo, en UPCnet, UPCnet tendrá tranquilamente 70 ingenieros, por ingenieros o matemáticos o industriales, telecos o informáticos, porque no se sabe muy bien la formación, pero relacionados con la informática, relacionados con las tecnologías de la información. Todas las empresas, las grandes empresas, os vais, yo qué sé, Endesa, Aguas de Barcelona, el Metro, o sea, el TMD, y tiene un departamento bastante grande de tecnólogos, de informáticos. Tenéis compañías de consultoría que se dedican a toda la parte del diseño de los departamentos de tecnologías de la información. En Barcelona hay tropocientas de estas. Tenéis toda la parte de proveedores de internet, puntos neutros o proveedores de contenido. Tenéis un montón de proveedores de ISPs en España y en Europa. Tenéis también un montón, tenéis por ejemplo Punto Neutro aquí en Barcelona, es decir, hay puestos por ahí. Operadoras de telecomunicación, todo el mundo celular, de las aplicaciones móviles, sistemas operativos relacionados con los móviles, tecnologías inalámbricas, tecnologías móviles, cualquier cosa. Toda la parte de redes sociales, toda la parte de seguridad informática, la parte de cloud computing. Hoy en día hay mucha gente o muchas empresas que no quieren manejar sus servicios dentro de la empresa. Lo que hacen es utilizar intermediarias, empresas intermediarias que son expertos en ponerle los servidores, en manejarle toda la parte de sistema operativo de servicios de forma que no tengan que tener ellos un CP dentro de la empresa con ingenieros. Eso se lo pueden permitir empresas muy grandes, pero las pequeñas no pueden hacerlo. ¿Qué hacen estas pymes? Pues hay un montón de startups y de empresas pequeñas que hacen cloud computing y que ofrecen servicios de virtualización, etcétera, etcétera, a empresas más pequeñas que no pueden permitir ese lujo de hacer eso. Eso tiene que hacerlo un informático también. Toda la parte de virtualización, redes definidas por software, toda la parte de sistemas distribuidos, overlays, cloud computing, web services, codificación en multimedia, toda la parte de nuevas tecnologías, infraestructuras de big data, incluso su análisis, bueno, es más matemático, pero también podría entrar por ahí. Toda la parte de internet de las cosas, pues realmente es un espectro amplísimo de tecnologías en las cuales podéis trabajar, con lo cual es una especialidad que tiene bastante futuro y que tiene muchas áreas profesionales en muchos ámbitos. Es decir, podéis elegir más la parte más programadora de la especialidad, más hardware, más de arquitectura, más de sistema, una mezcla, etcétera, etcétera, etcétera. No tengo mucho más que contar. No tengo mucho más que contar.